Empezamos en el campo de prácticas del equipo de fútbol, Sailor le dice al resto de su equipo que se tomen un descanso, ella tiene algo que hacer, a la distancia Gloomy las observa, él ha recibido una carta de Sailor y pretende encontrarse con ella, pero cuando se acerca al mausoleo cercano, sale con la sorpresa de que la carta no la envió Sailor, sino su enamorado, Fish, este es una trampa, Fish le pide a sus matones que vayan tras Gloomy, desde que Gloomy llegó a Webberton, lo han odiado, él nunca va a ser popular en la secundaria araña, pero Gloomy lo único que quiere es que lo dejen en paz, Gloomy ingresa a la escuela, y mientras corre empuja al Dr. Krakenpuss, aunque según Fish eso no lo va a ayudar, ya que el director de esta escuela es el padre de Fish, lo que el matón no sabe es que Krakenpuss los odia, no es la primera vez que hacen esto, y muy pronto el tiempo les va a llegar, intentando esconderse, Gloomy escucha que alguien lo llama hacia la sala de calderas, pero cuando le da la espalda a la puerta, Fish lo empuja hacia adentro, el matón va a encerrarlo aquí hasta que el conserje lo saca a la mañana siguiente, no obstante cuando Gloomy cae al suelo, parece que se hiere el cuello, además él no está solo, en las sombras algo se oculta, en esta escuela se habla de una entidad oscura, el Spooky Man, Gloomy pensaba que solo era un relato, pero el Spooky Man es real, y así el abismo consume a Gloomy, el muchacho despierta la mañana siguiente en su cuarto, él está con vida, su padre entra en su habitación, y puede darse cuenta de que Gloomy se ve diferente, pero le gusta su nuevo look, su padre le pide que se apresure, va a llegar tarde, Gloomy se observa en el baño, ahora su piel es pálida, y su cabello es completamente oscuro, camino a la escuela, Gloomy le pregunta a su padre si es que antes de mudarse hasta este pueblo por su nuevo trabajo en el colisionador, su madre le dijo por qué se separaron, el padre de Gloomy lo interrumpe, él no quiere hablar de ese tema, eso está en el pasado, es momento de ver hacia adelante, dentro de la escuela todos se dan cuenta de que Gloomy se ve muy diferente, Fish piensa que realmente murió, por su parte, Gloomy culpa a Sailor, piensa que ella estuvo involucrada en todo eso, al Spooky Man le gusta mucho Sailor, le parece atractiva, pero su presencia asusta a Gloomy, el muchacho sale corriendo, y Sailor corre atrás de él para pedirle perdón, ella intenta explicar de que Fish falsificó la nota, paralelamente, una charla para los estudiantes está a punto de comenzar, el Dr. Krakenpuss es el líder supremo del sindicato de maestros, y ha decidido que este año la charla va a ser de manera distinta, van a leer un texto sagrado, al activar este ritual, los profesores se transforman en los seis pecadores siniestros, y piensan invocar a la gran bestia, volviendo con Gloomy, él intenta escapar del Spooky Man, no quiere saber nada de él, pero Spooky Man explica de que tiene que regresar, la tarea de Gloomy es proteger a estos estudiantes, debe enfrentarse a las fuerzas del mal, volviendo a la escuela, el portal se ha abierto, pero parece que Krakenpuss ha calculado mal, les falta un estudiante, Krakenpuss ordena que traigan a Sailor, pero la muchacha está persiguiendo a Gloomy, y le dice que escuchó lo que pasó con su madre, un relámpago golpea un árbol, y Gloomy se lanza para salvarla, pero el tronco aplasta al muchacho, Sailor voltea y lo ve herido, ella corre para buscar ayuda, lo que no sabe es que Gloomy no la necesita, algo dentro de él ha cambiado totalmente, su cuerpo es despedazado y de los restos se emerge el Spooky Man, él ya no es un fantasma, ahora tiene un anfitrión, Gloomy y el Spooky Man comparten el mismo cuerpo, el espíritu le pide a Gloomy que le dé el control, va a demostrarle lo bien que trabajan juntos, no muy lejos de allí, Sailor ha regresado al gimnasio, y los maestros le estaban esperando, ella es el último sacrificio, pero hay alguien que se interpone en su camino, Spooky Man advierte que si le ponen una mano encima, va a despedazarlos, Krakenpuss toma a Sailor y empieza a escapar, pero Spooky Man no va a permitir que huyan, él empieza a acabar con todos los villanos en el camino, por su parte Krakenpuss ha subido hacia la azotea, y desde allí lanza a Sailor hacia la torre de porristas, esta es la pieza final que faltaba, ahora la gran bestia emerge, toda la escuela es su cuerpo, Spooky Man sabe que debe tener lo que está ocurriendo, pero desde una de las torres alguien le habla, y le dice que todo esto depende de él, Gloomy reconoce esta voz, es su madre, él le pregunta por qué los abandonó, pero antes de obtener respuesta, Krakenpuss lo ataca por la espalda, él va a alimentar a la gran bestia con el cuerpo de Spooky Man, a lo lejos su madre promete contarle por qué se fue, pero solo si sobrevive a esta batalla, Spooky Man se enfrenta a las Spiderlings, él sabe que no puede derrotar a todos él solo, pero tiene una idea, Spooky Man consume a Sailor, él no quería hacer esto, ahora le va a doler el estómago, pero debido a que la última porrisa está faltando, el ritual se cancela, la escuela ha sido destruida, los profesores han regresado a la normalidad, Sailor no sabe exactamente qué ha ocurrido, pero sabe que Gloomy la salvó, por eso le da un beso de recompensa, y luego va en busca de Fish, Gloomy se queda solo, aunque no realmente, Spooky Man lo felicita por haber sido el héroe el día de hoy, y le recuerda que a partir de ahora, ya nunca más estará solo, Spooky Man siempre estará a una muerte de distancia. Tierra 9349, Cyborg Spider-Man está persiguiendo a un Goblin, él todavía no se acostumbra mucho a sus nuevas partes mecánicas, y mucho menos a su sistema operativo, pero debido a las heridas que sufrió, no tuvo mucha opción, su sistema operativo nombra a este villano, ahora se llama el Cyber Goblin, y le pregunta a Peter si quiere sugerencias sobre cómo derrotarlo, Spiderman no quiere escuchar a este sistema operativo, no le gusta mucho esta mejora, pero tiene otras que sí le gustan, un lanzador de granadas de telarañas, el proyectil le impacta contra el glider de su enemigo, pero el Cyber Goblin salta y lanza más granadas, Peter las esquiva y su sistema operativo le pregunta si necesita ayuda, Cyborg Spiderman le pide que se calle la boca, no quiere escuchar nada sobre este sistema operativo, de repente alguien lo ataca por la espalda, son los 6 siniestros de esta dimensión, todos tienen mejoras cibernéticas, ahora son Electro el circuito viviente, el hombre de silicio, Mr. EO, el buitre de acero y Octoplex, los villanos le han tendido una trampa, Peter les pregunta si van a hacerlo de siempre, si en medio de esta pelea van a luchar entre ellos y luego van a combatir uno a uno, Octoplex responde que no, todos se lanzan al mismo tiempo al ataque, Cyborg Spiderman les dice que no saben cuándo rendirse, pero por lo menos le gusta que trabajen en equipo, en medio del combate su sistema operativo trata de advertirle, pero Octoplex lo golpea y luego Cyborg Spiderman es capturado, el sistema operativo le dice que está en grandes problemas y le pregunta si es que tal vez por fin va a dejar que lo ayude, resignado Peter le dice que ayude y entonces algo extraño ocurre, los villanos no atacan, Spiderman les pregunta qué está pasando, la respuesta es que ellos no pueden moverse, sus mejoras cibernéticas no están respondiendo, el culpable es el sistema operativo, él ha hackeado a todos los villanos y les ha apagado sus mejoras cibernéticas, Peter aprovecha para escapar y debido a lo sucedido parece que empieza a gustarle un poco más su sistema operativo llamado Webby. Muy bien muchachos, de esta manera termina un capítulo más de Edge of Spider-Verse 2024, la primera historia se llama Spooky Man y es de Kare Andrews y el arte es de Bob Quinn, este híbrido de Spiderman, simbionte, fantasma en un universo tipo Tim Burton es medianamente llamativo en mi opinión, me gusta el diseño, incluso el diseño de los seis siniestros de este universo está genial y me gusta el hecho de que Gloomy tenga que morir para transformarse, si le sacan un cómic podrían sacar ideas de Immortal Hulk o Ghost Rider que han tenido transformaciones bastante viscerales recientemente, lo único que no me gusta es que el Spooky Man habla como que medio cantando y en rimas, me imagino que es algún tipo de alusión a que las películas de Tim Burton cantan, pero en general sí me gusta la historia, la segunda historia es de Cyborg Spider-Man y ese estuvo más o menos, fue bastante simple, las versiones de los villanos también más o menos no me gustaron todas, hubiera preferido que pongan a otro Spiderman, deberían usar Edge of Spider-Verse para mostrarnos Spiderman nuevos y en base a las ventas y la recepción del público, Marvel tomar la decisión de sacarles miniseries, pero por ejemplo en el próximo capítulo vamos a ver un nuevo Spiderman del espacio y la segunda historia va a ser con Webweaver, Marvel continúa tratando de hacer que Webweaver sea como que popular pero nadie le para bola y Marvel no tiene obviamente las ganas de arriesgarse con una miniserie, entonces en mi opinión si nadie le para bola no debería ocupar un espacio dentro de este cómic, deberían crear un nuevo personaje, lo mismo me pasó con Sky Spider que era genial, salió en el antiguo Edge of Spider-Verse, el que nació en un pueblo de híbridos y su historia estaba cool pero como nadie le paró bola no le sacaron nada de miniserie ni nada por el estilo, porque es que Marvel insiste con ciertos personajes pero con otros no, que raro no. Pero en fin, esta segunda historia no me gustó pero en general el cómic estaba más o menos, en mi opinión ha sido una B, diganme ustedes que opinan, déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal, ellos hacen que estos videos sean posibles, si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.